Hola, soy Esteban Solorio. Acá que estamos en Teopantli, Canal Sagrado, y estamos haciendo unos bajos relieves para el círculo de ceremonias, el círculo de medicina, y acá se están representando a los cuatro elementos, dependiendo de cada rumbo. Se utilizó una imagen por representativa de estos símbolos, en el Códice Borgia, y acá estamos haciendo las divisiones de tres enas de este mismo símbolo, hacia cada rumbo, como igual círculos del tiempo de esta veintena en el Códice Durán. Bueno, es importante porque en este mundo, en estos tiempos, sobre todo de pandemia, con estos momentos que nos estresan, nos alejan de lo espiritual, o tal vez nos acercan, dependiendo cada persona, pues es importante acercarnos a lo que es la cultura prehispánica, donde se manejan diferentes medicinas y rituales para sanar el alma, la conciencia, y pienso que es importante que cada ser humano tenga algo de esto en su vida. Sí, bueno, pues es importante conectar con esta cultura, porque acá encontramos, por ejemplo, medicinas para las dificultades del cuerpo, por ejemplo, para el COVID, hay tratamientos con herbolaria, diferentes tratamientos homeopáticos, o igual naturistas que vienen de estas tradiciones, y pues también es una manera de entender cómo funciona nuestra estabilidad, tanto física como de nuestra mente, nuestra espiritualidad, que es nuestra conciencia. México es símbolo de cultura, tenemos tanta cultura, tan amplia, conocimientos ancestrales, medicinas herbolarias de tantas generaciones que deberíamos de seguir tomándolas en cuenta, utilizarlas como aquí en el Canal Sagrado, que está en la sala de partos, o sea, retomar todo eso. México es impresionante, toda la cultura que tiene, y pues es muy valorado en todo el mundo, todo esto tan ancestral. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan la cultura a fondo, que se empapen de conocimiento, del arte también, porque el arte viene desde la época prehispánica hasta la actualidad, y es importante porque estabiliza varias cosas, cualquier disciplina en el arte. Entonces aquí tenemos los temazcales que se hacen con cantos de sanación, y pues es muy diverso, es muy diverso para los jóvenes que, tanta cultura y arte que tiene México. Y pues es muy importante que nosotros podamos seguir sirviendo siempre a la vida, rescatando estas tradiciones que de pronto se pierden, y pues nos sirven para estar bien en común, y pues de cualquier forma que estemos viviendo o actuando, pues el servir con las raíces bien plantadas y con ese servicio hacia todo, es algo que necesitamos y ya no hay tiempo de no hacerlo así, tener esa responsabilidad hacia toda la vida. Y si no saben cómo encontrarla, en dónde buscar está la página de Facebook del Canal Sagrado Teopantli, pueden venir, visitarnos y conocer más de nuestra cultura.